El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre Suyo, haciéndose igual a Dios. Entonces, Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro, quien escucha mi palabra y cree, al que me envió, posee la vida eterna, y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre dispone de la vida, así también el Hijo dispone de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan, porque viene la hora, en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor Queridos hermanos, a lo largo de la Biblia encontramos frases hermosas sobre el amor de Dios. Y yo les invito a ustedes a que hagan esa tarea. Busquen en la Biblia frases donde se nos describe cómo es el amor de Dios. Hoy, en la primera lectura, nos encontramos con una de las frases más bonitas sobre el amor de Dios. Está en Isaías 49, 15. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque una madre se olvide, yo de ti no me olvidaré, dice el Señor. Queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo este pasaje que está en Isaías? Que Dios nos ama más que una madre a sus hijos. Así es el amor de Dios. San Juan 23 decía, Dios es padre con amor de madre. El amor de Dios es algo tan maravilloso que no podemos describirlo a la perfección. Pero sí podemos decir que el amor de Dios se manifiesta de forma insuperable en Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Jesús es el hijo enviado por el Padre para que nadie se pierda. Y en Jesucristo nosotros experimentamos el amor infinito de Dios. Porque Jesucristo es Dios con nosotros. El Dios amigo, el Dios cercano. El Dios que ha dado su vida para que nadie se pierda. El único camino que nosotros tenemos para experimentar de verdad el amor de Dios es Jesucristo. Estamos leyendo ya desde hace varios días el Evangelio según San Juan. Que ciertamente de los cuatro Evangelios es el más denso del sentido que hay partes que hay que leerlas con calma. Hoy hemos escuchado un pasaje ciertamente denso. Pero todo lo que hemos escuchado hoy se resume en lo siguiente. Jesucristo es el hijo que nos lleva al Padre. Dice Jesús, yo no hago nada por mi cuenta. Todo lo que hago, lo hago para agradar al Padre. Y dice Jesús, así como el Padre da la vida, yo también doy la vida. Queridos hermanos, el único camino que tenemos para ir al Padre es Jesucristo. El único camino que tenemos para experimentar el amor infinito de Dios es Jesucristo. Por eso, en la Iglesia, todo se orienta a Jesucristo. Y si algo en la Iglesia no se orienta a Jesucristo, eso no sirve. Eso hay que estirparlo. Eso hay que arrancarlo de raíz. Y entonces aquí viene algo muy importante para nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que preguntarnos siempre si a lo largo del día nos hemos orientado a Jesús. Yo te invito para que todos los días, cuando termines tu jornada, te preguntes, ¿hoy, a lo largo del día, todo lo que yo he hecho me ha orientado a Jesús? Y entonces, hay como tres preguntas que son claves. Hoy, todo lo que yo he hecho, lo he hecho con Jesús, todo lo que he hecho, lo he hecho por Jesús. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hecho en Jesús, son tres preguntas que yo te invito a que te hagas todos los días. Y así tu vida se va a orientar a Jesús. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, tenemos que hacerlo con Jesús, por Jesús, y ¿qué más? ¿En Jesús? Esas son las tres preguntas claves. Todo lo que yo hago, debo hacerlo con Jesús. Y eso exige necesariamente la oración diaria. Cada vez que yo rezo, estoy con Jesús. Todo lo que yo hago, debo hacerlo por Jesús, por amor a Jesucristo. Y aquí viene todo el tema del sacrificio. Me cuesta hacer esto, lo voy a hacer por Jesucristo, por amor a Cristo, porque por Cristo voy al Padre. Y todo lo que yo hago, tengo que hacerlo en Jesucristo, incorporado a Cristo, con una relación vital siempre con Cristo. ¿Por qué Él es mi cabeza? Esas tres preguntas son fundamentales para ser santos. Hay que vivir con Jesús, hay que vivir por Jesús y hay que vivir en Jesús. Y todo eso lo aplicamos a todos los santos. La primera, la Virgen. La Virgen vivió con Jesús, por Jesús y en Jesús. Hoy miércoles, que tenemos presente a San José. San José vivió con Jesús. Abrazó al niño Jesús, lo cuidó, le dio cariño. Vivió por Jesús. Todo lo que hizo fue por amor a Jesús. Le salvó la vida al niño. Y vivió en Jesús, metido en Dios, incorporado siempre a Jesucristo. Vamos a pedirle hoy a la Virgen y a San José que nos ayuden a vivir todos los días de nuestra vida con Jesús, por Jesús y en Jesús. Que así sea, hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a hacer nuestra oración porque somos comunidad orante, comunidad ungida por el Espíritu Santo, que no se cansa de alabar a Dios. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Estamos en el segundo día del trigo en honor a San José. Segundo día, San José, modelo de vida interior. Del Evangelio según San Mateo. María estaba desposada con José. Y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Reflexión No conocemos ninguna palabra de San José. En efecto, los pasajes donde aparece San José lo presentan siempre escuchando a Dios y obedeciendo el mensaje divino, pero nunca hablando. Aprendamos de San José a dejar que Dios nos hable. Guardemos silencio interior y de esa manera, al igual que San José, podremos acoger correctamente lo que Dios nos pide. Petición En este segundo día del triduo, pedimos a San José que nos ayude a tener vida interior para escuchar siempre con atención la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Dios te salve, oh José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús, el hijo de María. San José, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hoy hemos escuchado una frase muy bonita sobre el amor de Dios. ¿Puede acaso una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Ese amor de Dios llega a su punto culmen en Jesucristo. A través de Cristo vamos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con Jesús, por Jesús y en Jesús. Eso es lo que hizo San José. Nos encomendamos a San José diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación. Haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos las letanías a San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa. Y jefe de toda su hacienda. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre. Concedenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.